Miren que linda, esta es la lamanda pequeña, que es la que yo le dije que es temporal. Mirenla aquí, la puse en una macetita de la que compré ayer y la pinté en la macetita de color fish, como esta. Y entonces, bueno, aquí están los ficus, aquí está esto, y ahí quité la suculenta que yo tenía. Y le puse esta flor que también la compré ayer, que es bocambilia, pero no es la roja roja como esta que yo sembré en el bolsillo. Y vamos a verlo de lejos, a ver cómo queda. Yo siempre veo las cosas de lejos, para ver el balance de las cosas y para ver cómo queda. Porque el jardín es un balance, es increíble. Lo que pongas del lado acá, si pones más del otro lado, entonces se ve desbalanceado. Es un balance, hay que verlo de lejos, hay que, ¿cómo se llama?, que estudiarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. No se imaginan, esto es un arte, esto es un arte para todos los que somos jardineros. Miren qué belleza y qué balance, ¿ven? Hay un balance. Miren. A mí me gusta, al que no le guste, bueno, pues que lo haga a su propia forma, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Bueno, bye, 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 que pasen muy buen día y que Dios me los bendiga a todos y me los proteja, que tengo que hacer comida. Hoy voy a hacer carne con papa. Arroz y plátano, no sé si hacer plátano maduro frito, tostones voy a hacer hoy que tengo plátano, vete ahí. Bye, bye.